¿Por qué los cristianos deben votar rechazo a la nueva constitución? Bueno, primero que todo, los cristianos deben votar rechazo porque es una constitución comunista, una constitución que va en contra de Dios en todos sus sentidos. Segundo, porque se aprobó el aborto hasta los nueve meses de embarazo, es una atrocidad y los cristianos estamos a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso debemos rechazar. Debemos rechazar porque no queremos en nuestros niños, en nuestros hermanos, en nuestros jóvenes ideología de género de temprana edad en los colegios, porque los padres tienen el derecho a educar a sus hijos. Por una libre educación. Por eso votamos rechazo. Votamos rechazo también porque creemos en la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad y es la constituida por Dios. Así que la defendemos y defendemos muchos valores y más. Y porque no queremos un gobierno comunista que odie a Dios y saque a Dios de nuestra educación y saque a Dios de nuestra mente y de nuestras vidas. Queremos un país libre, un país donde se respete la dignidad de todo el ser humano y donde se respete la religión y las creencias y la fe y se respete a Dios. Por eso se vota rechazo.